Las cargas, el mejor grupo que hay, el más loco El bingo de San Fron aquí en Arecibo La casa número uno de las cargas Cargas, la carga, la carga Cargas, el mejor grupo de portugués Un chicharito, lo que falta es el pitoco del abuelo Era una tarde numerada Los adornos de Halloween Donde quiera estaba yo Esperando ese día por meses El famoso día de bienes tres Rápidamente Busquiera mi morillo para hacer Solo un viaje sencillo Viajando a sitios bien lejos yo me sorro Así que fuimos al castillo del morro Era un grupo de setenta ¿Qué? No lo veteo que si mujeres cincuenta Inmediatamente buscamos llegar sin espera Comenzamos a explorar Pero había algo bien raro en San Juan Yo me pregunté Y la persona donde está San Juan Estaba demasiado vacío Y además se sentía bien frío Se veía como que de algo escapaba De un coprín a poco a poco se evaporaba Mi chica me preguntaba ¿Qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos pa' casa Fuimos al carro subiendo una loma Pero no estaba el show Eso no es broma Se lo rojaron quien pudo ser ese Quizá un personaje de bien estrés ¡Esto es de mi ropa! Quizá un personaje de bien estrés Quizá un personaje de bien estrés Quizá un personaje de bien estrés Desesperados corrimos al cuartel Y lo que vimos no lo pude creer Todos los guardias estaban tirados en el piso Como si fuera parte de un hechizo Se hizo de noche Pasaron las horas Y decidimos llamar a la operadora Y a mí contestó Pero qué extraño se oía Como que no se vea el montaño Y así se escuchaba Y volvía y gritaba Y ahí está dentro El parámetro de toda el pulso Y así se escuchaba Y volvía y gritaba Y ahí está dentro Lo que traigo es un pulso jodido 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 Y tú vas a ver Cómo va a tener un pelo sedoso Y la canción dice Cualquiera que sea Su problema de belleza Mi hija tiene la respuesta Mi hija tiene la respuesta